Ya nos vamos a poner en contacto con Verónica Gese, ya la presentamos comercialmente. Verónica nos está escuchando, le agradecemos su tiempo, por supuesto. Bienvenida, Verónica, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en agenda aparece, por lo menos en el horizonte, la posibilidad de aumentos en las tarifas de la EPE, audiencias que se van a dar. ¿Por dónde podemos empezar, digamos, como para acercarnos más los ciudadanos a estas temáticas que nos van a tener también involucrados? Sí, la empresa provincial de la energía ha pedido al ministerio que se realice el llamado de audiencia pública, que se hace cada vez que la empresa pide una actualización de sus costos, en la cual en la audiencia pública se da a conocer justamente a todos los interesados, las bases, los fundamentos que la EPE tiene para hacer este pedido. Esto no solamente la gente se puede enterar asistiendo a la audiencia pública, que va a ser virtual, sino también pueden descargarse un archivo en el cual la EPE extensamente expone todo lo que piensa hacer el año que viene y los costos que eso va a tener y entonces la diferencia con los costos que tiene hoy y eso es lo que da la actualización de costos que pide la empresa provincial de la energía. De acá en adelante, por lo que he podido leer, en este caso nos va a ayudar, se habla también de poder atarlo al INDEC, a los aumentos que vayan de acuerdo a alguna lógica de cálculo que se hace permanentemente en la Argentina. Sí, tenemos un año por delante aún más incierto que lo que fue este año, porque si bien la inflación viene bajando, en realidad todavía no está estabilizada la macro argentina y eso introduce la pregunta de siempre, bueno, hasta dónde esos costos que hoy los veo con un determinado precio, por ejemplo, el precio del combustible, el precio de los cables, el precio de un casco, todos esos costos que tiene la empresa, hasta dónde yo tengo las herramientas hoy como empresa para poder saber para todo el año que viene cuánto tengo que aumentar hoy la tarifa. Entonces las distribuidoras lo que han ido encontrando como mecanismo, todas las distribuidoras de todo el país, es establecer algunos parámetros para hacer actualizaciones posteriores. La EPE lo que está pidiendo es, bueno, a partir de junio yo, digamos, pongo sobre la mesa el índice de precio del consumidor que calcula el INDEC y ese es el precio, el índice con el que se van a ir actualizando los costos a partir de junio. Eso es para evitar que en este momento hacer un cálculo que nos lleve a calcular de más o de menos y que si calculamos de menos lo que va a haber que hacer es invertir menos y si calculamos de más vamos a estar cobrándole de más a los antafesinos. Así que por eso se elige una fórmula de actualización y en este caso se ha elegido lo que pide la empresa provincial de la energía es utilizar la del INDEC. Hemos venido durante los últimos meses siempre expectantes de qué puede suceder en el verano con el tema energético, teniendo en cuenta por ahí que no ha habido tantos gastos o por lo menos no ha habido tantas inversiones a nivel nacional. La EPE puede también tener su escenario de qué pudo invertir o no, pero la pregunta es ¿habrá cortes? ¿Tendremos que estar regulándonos? Por lo menos quizás a diferencia de las ciudades grandes, ¿cómo puede plantearse el panorama en las ciudades chicas con respecto al verano que tengamos y nuestro consumo? Bueno, nosotros estuvimos con el gobierno nacional que es el encargado de administrar el sistema nacional, tuvimos ya varias reuniones. La última fue la semana pasada que el ministro de la producción, el ministro Gustavo Puccini la solicitó porque hubo un cambio, hay una nueva secretaria de energía a nivel nacional. En esa reunión, en todas estas reuniones venimos tratando este tema de que, bueno, Argentina hace cerca de 15 años que no hace las inversiones que hay que hacer tanto en generación de energía como en transporte de energía. Y eso está fuera de cualquier posibilidad de maniobra de las provincias. Ninguna provincia puede hoy distribuir energía si no se la manda el Estado Nacional a través de la generación y las redes de transporte. Esto, no hay forma de que si hay un corte nacional nosotros hay un equipo que podamos comprar, hay una inversión que podamos hacer que supla ese desperfecto nacional. No existe, no existe en la tecnología, no existe para Argentina y no existe para ningún lugar del mundo porque el sistema argentino está interconectado y porque Santa Fe es una provincia que tiene una demanda, digamos en este caso, de energía eléctrica muy alta. Entonces, dependemos del gobierno nacional. El gobierno nacional sabe que dependiendo de las condiciones meteorológicas que enfrentemos en el verano podemos llegar a tener algunos cortes en algunos lugares porque justamente estas inversiones no se han llevado adelante y en todo lo que va del año tampoco este gobierno ha hecho algo para que esto cambie, ni para este verano ni para todos los que siguen. Así que, en esta charla con el gobierno nacional nosotros nos ponemos a disposición para trabajar en todo lo que podamos colaborar, pero la realidad es que es el gobierno nacional el que tiene que ponerse al frente de este tema, que como digo, no es un tema que viene de hoy, pero sí es un tema que debió haberse encarado desde el primer día de la gestión porque tampoco significa que vos tenés que salir a poner plata del bolsillo de los argentinos en este momento que sabemos que no la hay o que hay muy poca, pero sí dar las condiciones regulatorias para buscar inversiones, para buscar inversores, para que los que quieren hacer más generación vos le digas, mira, hacelo porque yo te lo voy a pagar. Porque realmente, si no lo hacemos así, lo que vamos a tener que hacer es estar eternamente importando energía y no es el problema de importar, sino que a veces los demás países, por ejemplo Brasil, están en condiciones de vendernos energía y otras veces no, como el caso de este mes de diciembre, que Brasil en este momento no tiene la suficiente cantidad de energía como para vendernos. Verónica, muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto porque esta agenda de temas nos va a tener allí con la idea de poder conectarte. Muchísimas gracias. No, por favor, un saludo.